La devoción volvió a ponerse de manifiesto con la llegada a la Basílica de Higüey de los fieles católicos que se trasladaron de diversos puntos del país para venerar a la Virgen de la Alta Gracia. Este es el caso de la familia Manzueta, que salió esta madrugada de la provincia de Duarte a agradecerle a la Madre Protectora la vida de uno de sus miembros. Ahí lo fueron a Italia, en Chile, y lo dejaron por el muerto, y nosotros rogándole aquí a Dios para que no nos pasara nada malo, que se nos muriera, y él le pidió a la Virgen de la Alta Gracia que hoy, día 21, como fuera, íbamos a llegar aquí con él. Jesús Manzueta permaneció alrededor de cuatro meses en cuidados intensivos en Chile y en medio de su estado de gravedad llegó hasta el punto de perder la fe. Si llega a una situación como de levantarse y de una vez quitarse la vida, y eso era el momento que, gracias a Dios, se me ha ido quitando, he ido avanzando y superando eso. La señora Paula Castillo Ramos acudió a la sede religiosa para agradecerle a la Virgen de la Alta Gracia que su nieta, que padece hidrocefalia, haya sobrevivido a varias intervenciones quirúrgicas. Porque ella le dio un edema pulmonar, se le fue líquido para los pulmones, y Dios me la salvó, porque de cien se salva uno de esos que le dio a ellos. Aunque una cantidad importante llegaron a la sede religiosa este jueves, una buena parte se presentó esta madrugada como Benita Ramírez y Marcia Morfa. Mi nieta tuvo un accidente de motor, y gracias a Jehová, a esa madre, a ese Dios grande y poderoso, me lo devolvió. A mí me cayó un aceite caliente en la vida, ya usted sabe, aceite caliente. Tenía nueve años, yo estoy desde los nueve años visitándola. Y gracias a Dios y a ella, mi vida me volvió. Pese a las medidas preventivas dispuestas por las autoridades, algunas personas la violentaban al no utilizar su mascarilla. Mientras se mantenía, como todos los años, el despliegue de los agentes de seguridad, presos a intervenir en caso de que se produzca cualquier eventualidad. La feligresía exhortó a la población a poner en manos de la Virgen de la Altagracia todos sus problemas, incluyendo las enfermedades más severas, en procura de una solución definitiva a los males que les aquejan. Adymar Núñez, Noticias S.N.